Somos puericultoras, formamos la Unión de Puericultoras de Bahía Blanca y nos juntamos en principio para armar alguna actividad, para regalarle a la sociedad Bahía Blanca, hablar de la lactancia, promoverla. Y surge todo junto presentar un proyecto en el municipio, en el Consejo Deliberante. Bueno, lo presentamos en la sesión del 14 de julio, por unanimidad lo aceptan y ahí arrancamos a juntarnos y pensar en armar un evento aquí en Bahía Blanca. ¿Cuándo va a ser este evento? El evento se hace el domingo 7 de agosto. Nos prestaron un lugar en Juan Molina y Catamarca, que se llama La Popular. Va a ser de 15 horas a 19 horas. Ahí vamos a hablar de diferentes temas, promoviendo siempre la lactancia materna. Es de entrada libre y gratuita, puede ir toda la comunidad, pueden ir las mamás embarazadas con bebés chiquitos, pueden ir las familias con los niños, todos son bienvenidos, pueden venir a informarse todos qué es lo que en realidad queremos promover, que se sepa de lactancia, queremos que se conozca el rol de las puericultoras, por eso también nos unimos. ¿Para quién no sabe qué es una puericultura? Somos especialistas en lactancia, acompañamos a las familias con información, les brindamos información, todo en base a conocimientos científicos, estudiamos bastante para formarnos, por ejemplo nos llaman cuando tienen alguna dificultad cuando nace su bebé y no lo pueden prender a la teta, que es lo que más surge. Hay mucha desinformación o a veces demasiada información, entonces unificamos criterios, ayudamos a... Generalmente trabajamos en domicilio porque no está regularizada la profesión, es difícil entrar a un sistema público o por ahí trabajás pero ad honorem, entonces como que todavía está muy precarizado la labor. Claro. La mamá siempre tiene dudas y por eso también nace la puericultura, porque por ahí el pediatra mira al bebé, el ginecólogo, el obstetra, mira a la embarazada y bueno, nosotros nos encargamos de la lactancia en sí, de ver cuando un bebé se prende a la teta, si la mamá está lastimada. Una labor muy empática, se crea un vínculo muy lindo también con la paciente, no solo atendemos sino después hacemos un seguimiento, estamos siempre en contacto y bueno, siempre nos pueden consultar todas las dudas que tengan en cuanto a la lactancia en sí y en la crianza en general surgen dudas de sueño, de si le dan la teta a la noche, bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en el encuentro, eso y mucho más del día domingo.